Se reveló la escapada de año nuevo juntos de Kerem Bursin y Hafsanur. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar. Antes de pasar al vídeo, agradecería que se suscribieran a mi canal y me apoyaran. Espero sus comentarios. Kerem Bursin y Hafsanur Sankaktutan hicieron un plan de escapada para pasar el nuevo año juntos. Tuvieron una reunión secreta en el extranjero. Kerem y Hafsanur comenzaron a enviarse mensajes y a compartir detalles sobre sus planes de reuniones secretas. Fueron meticulosos a la hora de elegir la ciudad, el hotel y los eventos donde pasarían juntos el año nuevo. Sin embargo, se encontraron con un percance inesperado en su vuelo y tuvieron que cambiar de destino. El primer encuentro comenzó con un encuentro intensamente emotivo en el aeropuerto. Sin embargo, un viejo amigo que conocieron mientras deambulaban por la ciudad ensombreció sus planes de reunión secreta. Los dos decidieron afrontar el pasado y superar obstáculos emocionales. Con el tiempo, esta escapada, llena de sorpresas inesperadas, hizo que Kerem y Hafsanur fortalecieran su relación y comprendieran más profundamente sus sentimientos mutuos. La atmósfera misteriosa y emotiva del nuevo año hizo que los recuerdos que la pareja pasó juntos fueran inolvidables. Aunque Kerem Bursin y Hafsanur Sankatután continuaron acercándose en secreto del público, la prensa y sus fanáticos notaron el verdadero amor entre la pareja. Aunque ambos negaron su relación, Kerem Bursin se fue al extranjero a medida que se acercaba el nuevo año. La prensa sensacionalista siguió minuciosamente los planes de vacaciones de Kerem y descubrió sorprendentemente que Hafsanur también estaba en el extranjero. La pareja, que decidió pasar unas vacaciones románticas lejos de las cámaras, se conoció en secreto en una villa de lujo. Kerem y Hafsanur, quienes emocionaron a sus fanáticos con las instantáneas que compartieron en las redes sociales, fueron captados por la cámara mientras daban románticos paseos por la playa. Sin embargo, la pareja, que no quiere enfrentarse a la prensa, sigue decidida a mantener su relación en secreto. Esta historia sensacionalista trata sobre la aventura navideña llena de amor de Kerem y Hafsanur y sus secretos ante los ojos de la prensa. Kerem Bursin y Hafsanur Sankatután lograron mantener su relación en secreto durante mucho tiempo. Sin embargo, con el tiempo, el acercamiento entre ellos derivó en la necesidad de planificar unas vacaciones alejados de las cámaras. Antes del año nuevo, Kerem viajó al extranjero y comenzó a prepararse para unas vacaciones románticas. Después de un tiempo, sorprendentemente Hafsanur también se fue al extranjero. Decidieron reunirse en una atmósfera de cuento de hadas, lejos de las cámaras. Mientras hacían planes secretos de vacaciones, enfatizaron que sólo querían concentrarse el uno en el otro. Sin embargo, los tabloides inesperadamente persiguieron a la pareja y revelaron su destino secreto de vacaciones. El dúo intentó mantenerse alejado de las cámaras usando sus habilidades para evitar encontrarse con la prensa, pero no fue fácil escapar de las miradas indiscretas. Luego de las vacaciones secretas, la pareja decidió disfrutar compartiendo sus momentos especiales en lugar de oficializar su relación frente a las cámaras. Kerem y Hafsanur, que vivieron su amor al máximo, se apegaron aún más después de esta escapada romántica. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y cariño, nos vemos en el próximo vídeo, chao amigos.